Hay un olvido, un abandono, una cerrazón, no solamente de la de la universidad, sino también del sindicato. Así lo entiendo totalmente, Vicente, pues prácticamente están en la vulnerabilidad. No hay la manera de que ellos hagan valer su voz, sus propios derechos y ojos están arriesgando porque incluso también pueden tener una represión por parte del propio sindicato, ya no solamente de las autoridades. Por supuesto, nosotros vamos a estar atentos y vamos a estar documentando. Ojalá que no, espero que por el contrario, que el propio sindicato se recapacite, reflexione y junto con ellos diseñen una mesa de trabajo para hacer valer algo porque esto no solamente es en contra de ellos, Vicente, es del propio sindicato porque le están quitando la materia de trabajo. Es decir, el propio sindicato se está debilitando al no defender estos espacios que le corresponden. Entonces, me parece que se trata, Vicente, de algo que es importante primero para los para las propias víctimas de esta de esta injusticia, que son los trabajadores titulados, profesionistas y con estudios de posgrado. También para el propio sindicato, los trabajadores en su conjunto porque les están quitando materia de trabajo. Y finalmente, pues para la sociedad, porque la universidad precisamente, uno, es pública, se sostiene con recursos públicos, qué bueno que así sea. Y dos, estos trabajadores que han alcanzado tal nivel de capacitación, los capacitó la propia universidad, obviamente con recursos públicos y son recursos humanos que tendrían que estarse utilizando en algo que pudiera, pues uno sacar provecho como sociedad de sus propios conocimientos. Y decíamos, Vicente, la UNAM lo requiere. No es de que digas, bueno, la UNAM preparó un ingeniero en mecatrónica, pero no lo requiere. No, el asunto es de que lo requiere. La UNAM preparó, pueden decir, a algún administrador, algún abogado, algún médico. La UNAM lo requiere. El asunto es que simple y sencillamente mejor contrata por fuera, además, dándole una vuelta a la ley y al propio contrato colectivo a persona, a personal de confianza. Pues, pues, Graue ya se va o ya se fue. Y el que venga tendrá que definir si le entra o no le entra. ¿Ves luz en ese túnel? Entendiendo que estamos hablando de la posibilidad de una continuidad del camino que tomó Graue a la derecha, en la derechización de la UNAM. ¿Ves algo ahí? Se ve muy complicado, Vicente. Realmente es triste y es muy complicado porque es muy difícil que realmente se rompa con esta hegemonía de estos grupos. Son cinco grupos. Dos te decía que son los más importantes, que es el grupo ciencias, el grupo medicina, que incluso ya dijimos quiénes los encabezan. Los otros grupos también muy importantes es el grupo de los abogados. Quien fuera durante mucho tiempo su líder y hasta la fecha, aunque ya murió, es su líder moral, es Jorge Carpizo. Pero ahí está Diego Valadez, ahí está Jorge Madrazo, Cuellar. Es decir, todo ese tipo de personajes que son del propio viejo sistema político mexicano, salinistas, muchos de ellos, pues son parte del grupo de abogados también que tienen un poder importante en la universidad. El otro es el grupo de ingeniería, el grupo de ingenieros, quien también, bueno, pues está ahí quien fuera el secretario de Comunicaciones y Transportes. Ahorita se me va el nombre, ahorita lo recuerdo. Pero es decir, son grupos de poder al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México que no sueltan los órganos de gobierno. ¿Cómo hacer para que llegue alguien que venga precisamente a romper con eso? Si todo está diseñado para eso, es una junta de gobierno de 15 personas las que van a decidir. Hablando de la junta de gobierno, ayer publicaron un comunicado, lanzaron un comunicado, dice, perdón que te interrumpa, a la comunidad universitaria, la junta de gobierno informa que las personas que entregaron documentos y cumplen con los requisitos, de acuerdo con la convocatoria del pasado 21 de agosto del año en curso, son en orden alfabético las siguientes. La doctora Laura Susana Costa Torres, el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Fajardo Dolci, el doctor Héctor Irán Hernández Bringas, el doctor William Henry Lee Alardín, el doctor Leonardo Lomeli Vanegas, la doctora María Esperanza Martínez Romero, el doctor Daniel Trejo Medina, el doctor Imanol Ordorica Zaquiristán, la doctora Guadalupe Valencia García, el doctor Ambrosio Francisco Javier Velasco Gómez, la doctora Luz del Carmen Alicia Vilchis Esquivel y el doctor Domingo Alberto Vital Díaz. Dicen que los documentos recibidos están a disposición de la comunidad en la página de la Junta de Gobierno, el contenido de dichos documentos es responsabilidad exclusiva de quienes los entregaron y firma precisamente la Junta de Gobierno en Ciudad Universitaria con la fecha de ayer. Yo insisto, y entre esos nombres hay algo que nos mueva un poquito a la izquierda, ¿o no? No, sí, de manera muy clara está el caso de Imanol Ordorica. Son 17 los que ha dicho la Junta de Gobierno. La mayoría son parte del propio grupo, incluso del propio Graue. Ahí está Alí, Alardín, está por ejemplo Álvarez y Casa, Vanegas. Es decir, son personajes que han estado en las últimas administraciones, ahí en los propios gabinetes, por llamarlo de alguna manera, de los rectores en turno ya desde hace tiempo, son parte de la casta dorada y que son ellos de manera muy desafortunada los que tienen representación en la Junta de Gobierno. En el caso de Imanol Ordorica es una candidatura muy interesante. Él prácticamente habría sido compañero de Claudia Sheinbaum en el movimiento estudiantil porque fue precisamente en esos años Imanol Ordorica destacó como uno de los dirigentes más importantes de ese movimiento estudiantil entonces del 86-87 y hoy es un doctor en educación, especialista precisamente en educación superior y no solamente es de que haya sido un activista, tiene el reconocimiento de sus pares a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, es un académico competente, muy, muy prestigiado en ese ámbito, sin embargo, bueno, pues no tiene el favor de la Junta de Gobierno. Y algo pasa también, es que ahora lo que van a alegar es que como fueron parte tanto Claudia como Imanol Ordorica del CEU, van a decir que sería la intromisión, entre comillas, de la 4T en la UNAM. Me parece que no es así, me parece que Imanol Ordorica tiene sus propias, incluso algunas posiciones mucho más a la izquierda que la propia 4T, me parece que tendría que ser un candidato fuerte y solamente se le podría haber alguna posibilidad, Vicente, si es que logra generar un movimiento estudiantil y académico al interior de la UNAM que obliguen a la Junta de Gobierno a realmente escuchar a la comunidad universitaria. Ojo, porque empezó su campaña Imanol Ordorica, pues hablando de manera abierta, me refiero a auditorios, no en los lugares cerrados, no en los auditorios, en plazas públicas al interior de la universidad, tiene una agenda de que estar en una facultad un día, en un CCH en otro, en una preparatoria. Es decir, si él, me parece, logra generar una corriente de opinión importante estudiantil y académica, sería importante que la propia Junta de Gobierno entonces, pues sí, escuchara a la comunidad universitaria. Gracias.